Buenas chulos hoy venimos con un vídeo de cocina pero ya algo más avanzado vamos a seguir con el nivel básico el nivel vamos a decir medio vale medio nivel medio que es este ahora y después ya pasaremos algo más avanzado y ya pasamos a lo más complicado de todo como puede ser por ejemplo tipo potes como he dicho fabada pot asturiano y cositas así perdonar bien encender la luz porque no sé no sé si se ahora se verá un poco mejor si ahora sí se ve un poco mejor bueno como veis aquí tengo ajos vale ajos me diréis que va a hacer con ajos mira vamos a hacer un pollo al ajillo pollo al ajillo es una cosa fácil pero bueno como hemos puesto el nivel bastante bajo en el nivel básico principiante pues vamos a empezar ahora con un poquito más para mí más entretenido bueno lo primero como para una persona o para dos digamos para dos vale pues como no lo antes de nada no voy a poner cantidades porque me diréis hoy y yo como más que eso yo me voy a quedar demasiado con eso bueno yo pondré unas cantidades más o menos a medida de de lo que yo utilizo yo tampoco tengo báscula entonces es tontería vale bueno lo primero para pegar el ajo la forma más fácil es esta coger el cuchillo y darle un toquito vale un lado y por el otro vale y así lo que lo que pasa como podéis ver es que se rompe el ajo y lo que hace es romper la cascadita después lo que hago es coger el culo del ajo y tirar por ello mira este por ejemplo tampoco pocho pero bueno no pasa nada esto se hace así y un ching bueno vamos a coger un plato con los desperdicios si no lo tiramos aquí al fregadero y después ya lo recogemos todo bueno y así con todos un lado por el otro lo rompemos y hacemos así es fácil es una cosa sencilla mira mira lo que resulta lo difícil que esperar un ajo nada tardar tres segundos en el pelar un ajo bueno como esto veo en nuestra dificultad pues vamos a empezar ahora cortamos y seguimos ahora en un segundo bueno ya corta pelado y cortado el ajo y hecho pues como unos taquitos así a mí me como me gusta el ajo como he dicho ya aquí como vosotros queráis pero a mí me encanta el ajo así que lo como con lo como prácticamente grandito así que sepa el ajo vale vamos a poner un sartén al fuego con aceite de oliva vale un chorrito más o menos que cubra el sartén así vamos a ver si más o menos así y directamente cuando esté un poquito caliente el sartén que esto va a tardar un pelín vale pues cogemos y echamos vamos a sacar el pollo que tengo aquí que no lo había enseñado todavía es pollo al ajillo y todavía no habías enseñado el pollo vaya 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 lo dicho aquí vemos los trozos de pollo ya bien ya bien así da igual el pollo ven los trozos de pollo que sean bien pues mira aquí hay de todo un poco contra muslos muslos pechuga bueno de todo un poco vale yo por ejemplo soy una persona que no le quita no le quita la el la piel porque me diréis pues porque la verdad que le da el sabor al pollo y así hace que no se seque mucho bueno bueno al pollo lo que hay que hacerle es salpimentar lo sentí un tablo tanto por un lado como por el otro un poquito de pimienta nada más en un poquito porque si no la vuelta la vuelta a todo para que coja por todos lados y volvemos a asar pimienta primero pimienta un poquito de sal la sal en esta vez tiene que ser un poquito más abundante debido a que el pollo le cuesta coger la sal a no ser que lo dejéis durante toda la noche con esto mira ahora que estás ya ves así bajamos el fuego bajito más bien casi nulo y empezamos a freír un poco el ajito vale bueno ya vamos a que no se dore no es el ajo no tiene que dorarse por eso el fuego tan lento tan tan flojo vale porque si no el ajo lo que hace es amargar y como que no nos gusta mucho el sabor del ajo amargo la verdad bueno pues lo he dicho dejamos así que el aceite vaya cogiendo la esencia de el ajo vale despacito no dejando que se dore como he dicho falta vale cogemos la espumadera arcilla o como lo queráis llamar esto de los dialectos del bable los idiomas como el catalán y demás la verdad que yo lo llevo fatal intento que todo el mundo me entienda vale yo a esto le llamo por ejemplo espumadera hay otros que le llamarán yo que se arcilla que tiene tantas cosas tantos nombres pues lo enseño directamente y así ya no hay problema bueno sacamos el ajito sacamos el ajito que no se vaya a dorar ve que todavía el ajito está blanco como podéis ver vale pues lo retiramos lo apartamos vale ahora como dije como dije el pollo tiene que estar bastante con bastante sal bueno empezamos yo cojo dos tenedores porque es como mejor me apaño y le damos ya fuerza al fuego vale para el pollo si tiene que estar fuerte tiene que dorarse vale intentamos que todo quepa en un en una sartén para que se sofrea por un lado y por el otro vale para que así coja todo el sabor al ajo que acabamos de sofreír con justo antes de él vale vamos a intentar a ver si nos cabe todo que es bastante no se yo 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 a ver así así ah pues nos cupo justo vale perfecto retiramos y bueno si exacto tiene que ser eso como dije antes al fuego bastante fuerte vale para que porque después vamos a hacer otra cosa tiene que dorarse por todos lados y empezar a en breve a dorarse si le vamos dando vueltas que no se tampoco que se eso es así 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 bueno le vamos dando vueltas para que se vaya haciendo por todos lados bueno hacemos un corte porque esto tarda un poquito vale bueno ahora seguimos bueno chicos el pollo ya casi está como podéis ver lo he dorado por todos lados veis doradito el problema que la verdad que el carnicero me lo costó un poquito gordo bueno pero no hay problema porque se le pasa un poquito más y ya está vale a ver el pollo tiene que estar del todo del todo frito porque ahora vamos a seguir con otro paso vale ahora lo que tenemos que hacer es retirarlo retirar el pollo vamos a tapar el fuego vale vamos a retirar el pollo en este caso no hace falta servilleta vale porque como vamos como ahora os mostraré vale vamos a retirar vale vale ahora lo que tenemos que hacer es de este aceite que veis tirar la mitad más o menos con una con una especie de cucharón vale tiramos más o menos eso la mitad veis más o menos esto ahora lo que tenemos que hacer es bueno bueno a ver si se ve vale vale aquí vale pues cogemos como esto ya está está aquí vamos a coger como medio vaso de vino blanco así de nocilla más o menos vale dejamos que enfríe un poco el aceite porque si no esto va a estar hasta bueno vale yo creo que a ver déjame acercarme a este vale 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 como podéis ver lo he echado dentro hay que dejarlo que se enfríe un poco y de nuevo a fuego fuerte vale ahora lo que tenemos que hacer es dejar que el alcohol se evapore como podéis ver está saliendo si va ahí el alcohol ahora mismo la casa huele todo al alcohol el alcohol del vino se va evaporando vale entre menos graduación tenga el vino menos hace falta dejarlo cuando ya notéis que no huele tanto alcohol eso significa que podéis ir metiendo ya el el pollo vale a ver un poquito más podéis ver está hirviendo bastante bien vale vale yo creo que por ahí y metemos otra vez el pollo para adelante dentro todo el pollo vale ahí va retiramos vamos a echar este juguito el juguito del pollo con eso es bueno ahora lo que tenéis que hacer es de vez en cuando le das una vueltita primero que se siente todo el pollo en el fondo de sartén y ahora es una especie de de salsita lo que estamos haciendo eh cuando ya queden como hay que dejarlo como unos 10 minutos vale pero como este pollo la verdad que es bastante gordo como dije antes eh le dejaré casi como 15 vale pues cuando tienen como 5 minutos lo que el ajo que habíamos retirado antes este que estaba sofrito lo metemos como dije para que no amargue es que si se frío mucho amarga el amarga el el ajo vale así que más o menos 10 a los 5 minutos que le parte al pollo más o menos cogemos y el ajo para dentro ah por cierto mira lo que me han regalado es alucinante la verdad que yo hacía bastante tiempo que no veía una cosa así mirar a ver si lo coge la cámara aquí mirar que pedazo de limón limón de casa huele bueno tengo la cocina oh que no sale la palabra aromatizada con el con el limón simplemente de lo que huele es una pasada hacía años que yo no veía un limón así de verdad pero años y años eh bueno este limón para el pescado viene que que he pintado así que hacemos otro pequeño corte meto el ajo y ya cuando esté a punto volvemos a conectar vale ahora bueno chicos aquí estamos de nuevo con el pollo que ya prácticamente está me ha pasado la verdad que no no me había pasado sino otra vez más y era que al ser tan gordo el pollo pues lo que he tenido que hacer es echarle una gotina más de agua a la salsa vale? para que no se quemara como podéis ver ya le he echado el el ajo que está en el fondo veis? que se está empezando a dorar porque esto es muy inmediato viento y a mi no me interesa eso vale vamos allá vale vale sacamos el fuego apagamos el fuego que se nos va a quemar el sartén el el vale ahora con estas salsitas se las echamos por arriba vale? a todo el pollo porque esto es lo que le va a dar vale? el saborcito con todo el apico aparte del que ya ha cogido cuando lo lo sofreí vale? bueno pues yo creo que ya podemos ir terminando porque ya no hay mucho más que hacer retiramos 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 y bueno chicos hasta aquí el video de hoy y chau chulos